Te portaba bien cuando andaba contigo Cien por ciento quiero, aunque suene presumido Disponible para ti, a cualquier hora del día Nunca di mi celular, ni salía con la mía Encerrado en mi habitación, esperando tu llamada Tenía mucho que encontrarte y tú, como siempre distanciarás Anduvimos pero en realidad, nos mirábamos muy poco Yo con ganas de hacerte el amor, tal vez tú lo hacías con otro ¡Saludita! ¡Saludita de la buena vieja de la buena viejito! ¡De las que llegan al puerto, tu viejo! ¡Eso chica! ¡Qué rico, papi! ¡Oyera! ¡Oyera!